Bueno, yo soy Macarena Pollock, diseñadora pendiente de biogétaro en medición de desarrollo. Bueno, mi producto es un pacaín para fruta. Nace una fruta chilena que se llama copado, una fruta nativa que no sea en ningún lugar del mundo. Bueno, esta fruta es muy irritante, pero es muy débil y poco durable. Entonces, se creó la necesidad de hacer un pacaín que la protegiera como una segunda piel y además le hiciera durar el tiempo. Después del copado venía para otro tipo de frutas espéricas, siempre pensando en potenciar la exportación del país y por eso se eligen las frutas espéricas que más se comercian en Estados Unidos y en Europa. Bueno, la importancia del material, en primer lugar, es que fuera impermeable y haría estar en contacto con las frutas. Empecé a probar con distintos tipos de plástico, pero unos se comportaban con mucha dureza, poca flexibilidad y otros, como la silicona, por ejemplo, con excesiva flexibilidad y no soportaba el contenido. Lo que siempre me dio mejor resultado era el papel, como una mezcla perfecta entre la flexibilidad, la dureza y la firmeza para sostener la fruta. Y como sabía que tenía que ser impermeable, busqué un papel impermeable. Y en este caso hay el Yufo, que es un papel que se ocupa mucho para las cantas de navegación, todo lo que tiene que ver publicidad con agua, por ejemplo, la publicidad del esquí. Y la verdad es que funcionó muy bien. Oportunidad. La verdad es que yo voy a buscar una oportunidad para poder desarrollar esto de manera industrial. En Chile es muy complicado, ya que requiere mucha mano de obra. Y yo creo que allá podemos disfrutar la oportunidad de poder producirlo en los portavientes. He hecho una experiencia de mucho trabajo. No ha sido fácil, pero ha sido muy enriquecedora. La verdad es que he conocido gente que me ha guiado mucho y lo agradezco también muchísimo. Pero bueno, yo creo que siempre cuando uno pone el esfuerzo y las ganas y el entusiasmo, puede llegar a milagro. Gracias. Gracias.